Piensen en esto, una vez más se está hablando como casi cada dos años, a veces cada año, de manera muy insistente sobre un conflicto, sobre una aceleración de tensiones, un aumento de tensiones entre Corea del Norte y los Estados Unidos de América. ¿Una vez más? ¿Estamos seguros de lo que estamos diciendo aquí? ¿No? Por supuesto que es un error. No se puede decir que sea una vez más. Nunca antes se habían tenido tales conflictos en la mesa. Y digo sobre la mesa porque el secretario de Estado, aquel que alguna vez fue director ejecutivo general, CEO de ExxonMobil, lo cual demuestra que junto con el mismo Donald Trump en su administración, el gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en lo que la ciencia ficción hablaba hace ya un par de décadas como la toma de control del mundo por las corporaciones, no por los gobiernos. Él dijo eso, que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo un ataque preventivo en contra de Corea del Norte. ¿Por qué hago esta introducción así medio revuelta, medio scrambled? Porque así están las cosas. Así es como está el mundo en este momento. Ya no damos pie con bola. Pero vamos a tratar de poner un poco de orden en el comentario. Hace unos días, tal vez un par de semanas, Donald Trump comenzó a parlotear como loro. Al mismo tiempo que de manera absolutamente hipócrita y despreciable, lloraba sus lágrimas de cocodrilo sobre los niños que aparentemente ni siquiera murieron en el ataque químico en Siria. Y digo aparentemente, yo solamente estoy especulando tras informes que encontré serios de que los niños que aparecen intoxicados tras el supuesto ataque químico, que posiblemente no existió tampoco, sean actores. Niños que fueron ya sea contratados u obligados a actuar como muertos, como intoxicados en este ataque. Y Donald Trump empieza a lloriquear. Tras la excusa de ese ataque, lanza su propio bombardeo Tomahawk. Y después un mensaje a Corea del Norte con la bomba Moab. Recuerden que el ataque Tomahawk lo hizo al mismo tiempo que estaba cenando en Florida con el presidente chino en una visita oficial que China tuvo a Estados Unidos. Luego, se dice que este ataque, este bombardeo en Afganistán con la Moab fue un mensaje a Corea del Norte. Inmediatamente después, Corea del Norte festeja el 105 aniversario de la creación de su revolución. Revolución que todos nosotros deberíamos de respetar, porque ni siquiera es nuestra nación. Y no tenemos ni la más remota idea de lo que realmente es Corea del Norte. No la tenemos. Ni para un lado, ni para el otro. Ni para alabarla, ni para criticarla. Simplemente no lo sabemos. Todo lo que tenemos es propaganda occidental en contra y cierta información, ciertos canales interesantes en Internet, en redes sociales, sobre la gran vida que tienen en Corea del Norte. ¿Cuál es la versión real? Tú y yo no lo sabemos. Así de simple. Yo me voy por la parte de que todo lo que dice Occidente sobre Corea del Norte es absolutamente mentira. Propaganda asquerosa. Mientras estaban celebrando esto, la administración Trump envía a los límites con los mares territoriales de Corea del Norte un portaaviones con sus cuatro fragatas escolta. Un portaaviones nuclear. El gobierno de Pyongyang, como respuesta, declara, a través de su embajador en la Organización de las Naciones Unidas, es que Corea del Norte está lista para arremeter con toda su fuerza en un ataque nuclear que no se van a amedrentar. Y ciertamente Corea del Norte no se va a espantar con el hecho de que haya un portaaviones con sus fragatas estadounidense en frente de sus costas. No va a suceder nada. Lo que hace Estados Unidos como respuesta es entonces enviar otros dos portaaviones. Tardarán una semana en llegar. Va a haber tres portaaviones frente a las costas de Corea del Norte. Y al mismo tiempo en la frontera extremadamente vigilada por ambos lados entre Corea del Norte y Corea del Sur en el paralelo 38 ya hay destacamentos de Navy Seals ultra entrenados. Preparados para asesinar al líder norcoreano. Se me olvida el nombre de él. El niño dictador le llaman. Para todo esto que estamos hablando aquí todos ustedes que tienen hambre de saber que tienen hambre de saber la verdad de conocerla de investigar seriamente. Lo primero que deberían de hacer así como yo es investigar a fondo lo que ocurre en Corea en las dos Coreas desde hace 50 años. ¿Cómo fue que surgió la guerra de Corea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es que Corea del Norte invadió por completo Corea del Sur y luego fue repelido por Estados Unidos y luego con ayuda de China otra vez fueron los estadounidenses y surcoreanos son repelidos nuevamente? y termina un armisticio un cese al fuego pero no termina la guerra la guerra sigue en pie hasta el día de hoy Corea del Sur y Corea del Norte países hermanos están en guerra desde hace 50 años más de 50 años nunca ha terminado es la guerra más larga de la historia moderna hay una discusión eterna en redes sociales en canales de YouTube que quieren saberlo todo en todos los idiomas español e inglés en este caso entre si va a haber un enfrentamiento nuclear o no si va a estallar la tercera guerra mundial nuclear en esa zona geográfica del mundo no se trata de ponerse a discutir a ver quién tiene razón o no de si va a comenzar una guerra nuclear o no la amenaza está ahí real seria no se trata de fanfarronear la posibilidad existe se dice que Corea del Norte no tiene la capacidad para atacar a Estados Unidos de manera nuclear que los servicios de inteligencia chinos y estadounidenses e incluso rusos aseguran que no tiene la capacidad que solamente podría hacerlo a través de un ataque aéreo lo cual provocaría que ni siquiera el avión despegara de sus pistas o a través de un submarino en las costas estadounidenses que sus misiles no sirven realmente vamos a apostarle a la suerte el sábado pasado sábado domingo Corea del Norte hizo una prueba misilística de un misil intercontinental y falló explotó al despegar según informaciones de inteligencia surcoreana y se dice que falló como resultado de una guerra cibernética un ataque cibernético de los Estados Unidos como respuesta tanto China como Rusia han mandado fragatas militares a navegar cerca de los portaaviones estadounidenses en frente de las costas de Norcorea para investigar si realmente cuentan con esa tecnología para crear un ataque cibernético y hackear los misiles corremos el riesgo de que se inicie una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte en la cual inmediatamente intervendrían Estados Unidos China y todo sería el carajo por supuesto que existe el riesgo aquí en este canal no estamos tratando de ser amarillistas ni dramatizar ni ser fear mongers aquí estamos hablando de una posibilidad real que hay que tomar muy en serio que hay que analizar con mucho cuidado y no simplemente dedicarse a sofear el internet y brincar de canal en canal de YouTube a ver quién está diciendo las cosas más chingonas no sean pendejos tomen las cosas en serio la humanidad está colgando de un hilito muy delgado esa es la realidad de hoy y si no les gusta la manera en la que este canal se dirige a su audiencia lárguense de aquí porque este es un canal muy serio piensen en ello no 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 no